Vamos a comenzar muchachos, ya dentro de 5 minutos o 10 minutos esperando ya os voy a dejar de sonar. Ok chicos, muy bien. Bueno, lo que nos ha comentado el profesor Jorge Richard Chávez Fuentes, es que hay que hacer de la pregunta que no habíamos tocado, de la pregunta número 5 hasta la pregunta número 14 y de la pregunta número 1 hasta la 4. Muy viejones, vamos a comenzar. Este problema no creo que es tan difícil, el 5, voy a hacer el 6 que es un poco más complicado y el 7. Vamos a hacer el 6 que es un poco más complicado y el 7. 1,2, me da la ecuación. Un problema similar al de la calificada, ¿no? Ok, muy bien. Lo que pasa aquí es lo siguiente, ¿no? O sea, ya nos están comentando que Y está en términos de X. O sea, se cumple esta relación. Cuando nos dicen aquí que Y define implícitamente Y como función de X, a esto se refiere. Entonces, con ese detalle puedo derivar implícitamente la ecuación. O sea, a partir de él... A partir de él, que es 2X cuadrado, más 6X por Y, más Y al cuadrado, igual a la disección. Hay que derivar, muchachos. Pero en el momento de derivar, hay que tener en cuenta algunas reglas de derivación. Todos derivamos con respecto a X. Derivada de 2X al cuadrado, 4X. Más. Derivada de esta expresión. Lo que pasa es que ese es un producto. Derivada de un producto de funciones. Derivada de F por G, más F por la derivada de G. El 6 es un comodín, ¿no? Ahí está. 6, derivada de X, por Y, más 6, por X, por la derivada de Y. ¿Quién es la derivada de Y al cuadrado? Hay que recordar por la cadena. F, una función elevada a la N. Si tú derivas esta función, es N por F al N menos 1. Por la derivada de la función. Eso es lo que nos brinda la regla cadena. Entonces, derivada de Y al cuadrado es 2Y, como lo menciona aquí el texto, por la derivada de Y. Ahora, en la práctica, por lo menos se han equivocado unas 5 personas en la siguiente. Al momento que han derivado, derivada de 18, 0. Algunos se han considerado igual a la constante y por eso no les sale la respuesta. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Ok. Aquí, la derivada de X, esto es 1. La derivada de X con respecto a X, eso es 1. Acá observo que hay un término en común, el Y, el Y', ¿no? O la derivada de Y. Entonces, voy a juntar estos términos. Entonces, juntando esos términos, ¿qué me va a quedar? La derivada de Y es igual a 5. Constituyendo acá es 6X más 2Y. Ok. Tendríamos esa expresión. A ver. Tenía que hacer la resolución de la derivada. En qué pregunta, mi estimado Enrique, ¿te acuerdas? A ver. Al final de la sesión, nos damos un tiempito y me hacen recordar para hablar de la calificada, ¿ya? Sí. Ya. Perfecto. Muy bien. Vale. Ok. Ya. Seguimos. Estoy factorizando acá lo que está desnaranjado. O sea, queda 6X más 2Y. Esta expresión no tiene nada que ver con el Y'. Entonces, lo paso a la derecha. El 4X pasa con signo negativo, menos 4X. Aquí es 6Y menos 6Y. Y despejo el Y'. ¿Quién va a ser el Y'? Va a ser el menos 4X menos 6Y. Entre 6X más 2Y. Ya. A partir de este Y'. Puedo calcular la pendiente de la recta tangente. ¿Cómo calculo la pendiente? Es la pendiente, se va a calcular como esta expresión, evaluando en el par arruinado, que es 1,2. X es 1Y y 2. ¿Dónde lo reemplazo? Aquí. Esto sería nada menos que la pendiente va a ser igual a... Si X es 1, sería 4 por 1. Menos 6 por 2. Entre 6 por 1 más 2 por 2. Operando aquí sale menos 12, menos 16, abajo sale 10, menos 1,6. Y de ahí puedes calcular la ecuación de la recta tangente, ¿no? ¿Cómo sería la ecuación? La ecuación simplemente sería la ecuación punto pendiente, que le hemos enseñado ya varias veces. Si es Y menos el punto, recuerden que el punto es 1,2. La segunda componente es 2, Y menos 2. Igual la pendiente, menos 1,6 por X, menos la primera componente que es 1. Operando, tengo que esto es Y, igual a quien? Menos 1,6 por X, acá es más 1,2. Le sumo el 2, 3,6. Lo puedes dejar así, o lo puedes expresar todo a la derecha, ¿no? Igual a la cero, ¿no? Cualquiera de las dos es válido. Y eso sería todo para la pregunta número 6. ¿Qué tal muchachos? ¿Todo bien? ¿Todo bien esta pregunta? ¿Alguna consulta? Ya, muy bien. Está perfecto, está perfecto. Ok. Ya. El problema 7, dice que hay que calcular la segunda derivada, ¿no? No es un problema de que hay que calcular la pendiente, solamente hay que derivar, derivar y derivar. Así que vamos a hacer ello. Es un problema netamente de cálculo y de interpretación de la simétrica, ¿no? Ya. Asumiendo que Y, asumiendo que la siguiente ecuación define Y como función de X. O sea, aquí Y se puede despejar en términos de X. No sé cómo hacer esa expresión, pero se asume que sí se puede, ¿no? Entonces, es un detalle. Entonces, a partir de ello, a partir de esta ecuación hay que calcular la segunda derivada. Muy bien. Aquí es un poquito tedioso el cálculo, ¿no? Ok. Vamos a tratar de hacer ello. Ya. Directamente, derivada de X a la cuarta es 4X al cubo. Derivada de Y a la cuarta, la derivada de... Correr la cadena, con lo que acabo de explicar, esto es 4Y al cubo por Y'. Aquí es un producto. X cuadrado por Y al cuadrado. Este es un producto de funciones. Sería la derivada del primero, 2X, por la función que está a la derecha. Más quién. Más esta función que está normal, X al cuadrado, por la derivadora de la derecha. Divada de Y al cuadrado es 2Y por Y'. Ok. Muy bien. Aquí el objetivo es calcular el Y'. ¿Cómo sería el Y'? Aquí tengo un término en Y' y acá otro término en Y'. Eso lo despejo a la derecha. Lo que queda a la izquierda sería 4X al cubo. Aquí te queda 2X por Y al cuadrado, pasa a rectar. Menos 2X por Y al cuadrado. Aquí factorizo el Y'. Lo que va a ser igual. Esto es 4Y al cubo. Aquí sería 2X al cuadrado por Y. Muy bien. Y deja despejando el prima que va a ser igual. 4X al cubo. Menos 2X por Y al cuadrado. Entre 4Y al cubo. Más 2X al cuadrado por Y. Sinceramente sería bonito que aquí termine el problema, ¿no? Pero el problema, ¿qué te dice? Que hay que calcular la segunda derivada. ¿Qué tenemos que hacer? Hay que derivar otra vez más. ¿Qué vamos a hacer? Así es el problema. La derivada de Y' sería la segunda derivada de Y'. Pero esto es una división. Derivámonos de arriba. A ver, directamente derivándolo de arriba. A ver, ¿cómo sería? Que 4X al cubo es 12X al cuadrado. Sí, señorita Arizapana. ¿Alguna consulta? Solo una pregunta. Sí. En la derivada, ¿podemos simplificar esto? La mitad. ¿Podemos simplificar 2? Ah, sí. 4X. Sí, sí. ¿Podemos simplificar esto, verdad? Sí, sí, sí. A todos les saco mitad. Bueno, a ver, vamos sobre ello. 2X al cubo menos X por Y al cuadrado. Entre 2Y al cubo más X cuadrado por Y. Ya. De aquí ya no se puede simplificar nada más, ¿no? No se cancela un X o un Y, ¿no? Ya. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Eso igual nos va a simplificar un poquito los factores, ¿no? Ok, gracias. Entonces, ya. Muy bien. Entonces, aplicamos la derivada de la división. Derivada de arriba es... Sería acá, este 3 baja, 3 por 2, 6X al cuadrado. En este caso es la derivada de un producto, porque es X por Y al cuadrado. Aquí hay un menos. Derivada de X, 1, que es de Y al cuadrado, más X. La derivada de Y al cuadrado, 2Y por la derivada de Y. Esa es solamente la derivada de X por Y al cuadrado. Todo esto, ¿por quién? Por la función que está abajo del denominador. Sería 2Y al cuadrado, sería 2Y al cubo, más X cuadrado por Y. Después, ¿qué viene? Menos... Menos que es presión. A ver, un momentito. Me quedó chico, despacio. Menos que... Menos... La función que está acá a la derecha, que sería 2X al cubo. Menos X por Y al cuadrado, por la derivada de lo de abajo. Derivada de lo de abajo. Derivada de 2Y al cubo. Este 3 pasa a multiplicar. Sería 6Y al cuadrado por Y'. Derivada de X cuadrado por Y, más... Acá lo pongo en paréntesis. Derivada de X cuadrado, 2X por Y. El X cuadrado se mantiene. Y derivada de Y... Acá. Toda esta parte es la de arriba. ¿Entre quién? Según lo que dice la regla. Entre lo que esté el denominador elevado al cubo. 2Y al cubo. Más X cuadrado por Y. Todo esto al... Y al cuadrado. Entonces, yo me... Conseño. Lo que está abajo al cuadrado. Me parece que ya terminó de grabar. Bueno, y acá que... Porque nos piden la segunda derivada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es reemplazar acá el I prima. El I prima. Y el I prima. De aquí. De aquí. De esta parte. Solo es cuestión de reemplazar y ver si por ahí se puede simplificar. Si no se puede simplificar, se mantiene como está, ¿no? Y esa sería la segunda derivada. Un poquito... tedioso, no es el cálculo. Muy grosero el cálculo. Pero eso es lo que sale. Ok, chicos. ¿Qué tal? ¿Sí? Profesor, esto... En las prácticas calificadas, ¿podemos dejar la respuesta así como lo está dejando ahora? ¿O tenemos que desarrollarlo? O sea... ¿Sí lo podemos dejar así? Yo pienso que una pregunta de este tipo no les viene. Yo he visto en el parsec que no les ha venido a hacer una pregunta de cálculo que es algo inmenso, ¿no? Si fuera el caso, yo veo que no descalificaría siempre y cuando acá reemplacen el y prima, ¿no? O sea, esto lo reemplacen y lo dejen. Porque ya hacer el otro cálculo no tiene mucho sentido, ¿no? Eso ya no tiene mucho sentido. Ya. Ya. Está bien. Gracias. Ok. A ver, vamos con otra problemita. Ya. Ok. Ok. Ya. Ya. Vamos a hacer el problema 8. Ese problema hay un ligero detalle, ¿eh? Lo que nos piden hallar o piden probar que hay que demostrar que 1 más x al m se aproxima a 1 más m por x. Cuando x tiende a 0. Y hay que usar esta aproximación para calcular la red cúbica de 1,1. Solamente es para este ítem, muchachos. No va a funcionar para ni el ítem 2, 8.2, ni el 8.3. Eso lo vamos a ver en breve momento. ¿Ok? Ok. Muy bien. Primero hay que probar por qué 1 más x al m se puede aproximar como 1 más m por x. Esto es una función lineal. Esto es una función lineal. Entonces, hay que buscar una aproximación lineal. Entonces, para buscar una aproximación lineal de esa función, lo que se tiene que hacer es la siguiente fórmula. Es f de x igual a f de evaluado en x sub 0 por la derivada de la función evaluada en x sub 0 por x menos x sub 0. Esa es la aproximación lineal. ¿Quién es la función? La función ya me la están dando de dato, aunque tú no quieras. Están diciendo que es el 1 más x a la m. Esa es la función. Eso es lo que viene en la calificada, ¿no? Tiene que identificar quién es el f, quién es el x sub 0 y todo ello. También ya me está diciendo el x sub 0 sin querer. Es el 0, ¿no? x sub 0 es el 0. Ya. ¿Quién sería el f de x? Ahorita vamos a verlo, ¿ya? Ok, ya me dan otro dato más. No me dan nada más, ¿no? Ya. Ok. Entonces, manos a la obra, muchachos. Ya. ¿Cómo sería esta relación? Ok, 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 ok. Ya. Lo que pasa es lo siguiente. Que aquí tendría que hallar la derivada en este punto y reemplazarlo aquí, ¿no? Primero te dice que hay que calcular f volante 0. f volante 0 es 1 más 0 a la m. Reemplazando esto sale 1 a la m que es 1. Aquí hay algunos que han hecho un... han cometido un lapsus en el problema número 1 de la calificada. De hecho, te lo voy a comentar después, pero... Quizás hay un problema que te piden la derivada de la función evaluada en 0. Han calculado f en 0... ...y han derivado. Eso está mal, ¿no? Primero tiene que... ...de la función... ...derivar esto... ...y después reemplazar. Esto es lo correcto. Lo incorrecto es que... ...del f de x lo evalúen en 0... ...y lo deriven. Esto no te va a dar la derivada de esta expresión. Mucho cuidado. ¿Sí? ¿Una consulta? Profesor, pero si calculamos... ...la función en 0... ...y lo derivamos, ¿va a salir 0 siempre o no? Claro. Ese es justamente el detalle. ¿Pero qué número de verdad? Claro. Es que lo que tú estás calculando es la derivada de esta constante. O sea, la derivada de una constante siempre es 0. Pero eso no te va a dar la derivada de la función evaluada en 0. Digamos... Te doy un ejemplo. x al cubo más 4x más 1. ¿Ok? Tú sabes que esto es f evaluado en 0, te sale 1. A ver. Calcula la derivada. Deriva esto. Como ustedes saben, esto sale 3x al cuadrado más 4. Evalúen en 0. ¿Cuánto sale? Sale 4. Ya... No sale que esto... Algunos lo han hecho así. Han derivado y esto sale 0. Es que ustedes han derivado esta constante. No han calculado esto. Que son dos cosas muy distintas. Porque siempre... Si tú derivas esto, siempre te va a hacer 0. Porque estás derivando una constante. Son dos cosas muy distintas. Calcula la función. Lo derivas y lo evalúas. No es que lo evalúas y lo derivas. Eso está muy mal. Porque si tú derivas la evaluación, no estás calculando la derivada de la función evaluada. Hay un error muy conceptual un poco que no han entendido bien esa parte y por eso la medida le ha salido 0. Y ya pues ahí le tenían que descontar sus debidos puntos, ¿no? Pero se están dando cuenta cuál ha sido el error, ¿no? Sí, profesor. Ya, ok. Sí. Cuidado. Ya. 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 Bueno. Siguiendo con lo que estaba haciendo las cuentas de aquí. F o valor 0 es 1. Ahora me piden la derivada, el valor en este punto. Hay que derivar esta expresión. Al momento de derivar, este M pasa a multiplicar. Sería M por 1 más X a la M menos 1. Y acá recién se evalúa en 0. Al momento de valor en 0, obtengo que esto es M por 1 más 0. 1 más 0 a la M menos 1. Bueno, esto es 1 a la M menos 1. Esto es 1 por M. Ya tengo todo. Lo reemplazo. En esta fórmula. ¿Quién es el f de X? Es 1 más X a la M. ¿Quién es el f de X sub 0? Es 1. ¿Quién es la derivada de la función evaluada en 0? Es M. ¿Quién es X sub 0? Es 0. X menos 0, X. Entonces tengo que 1 más X a la M se aproxima a 1 más M por X. Lo que dice aquí. Ya hemos demostrado ese detalle. Y utilizando esta aproximación, que es una aproximación unión. que el 1 más X a la M se aproxima a 1 más M por X, hay que calcular la raíz cúbica de 1,1. Esta raíz cúbica de 1,1, ¿cómo lo puede escribir? Lo puede escribir de la forma siguiente. Como 1,1 a la 1 tercio. Ahí está. Y esto lo puede escribir como 1 más 0,1 a la 1 tercio. Ahí está. A ver, ¿qué dice por ahí? ¿Se ve la pantalla, chicos? ¿Todos ven la pantalla? Sí, profesor. ¿Ya? Sí, se ve. Gracias, gracias, igual por avisarme. Ya. Ok. La raíz cúbica de 1,1 lo puede escribir como 1,1 a la 1 tercio. Y este 1,1 lo escribo como 1 más 0,1. Pero miren, tiene la misma forma, ¿no? Entonces, en este caso, haciendo una similitud, x tendría que ser 0,1 y el m es 1 tercio. Ok. Entonces, gracias a este detalle, el 1,1 a la 1 tercio, ¿a qué se aproxima? A 1 más el m, que es 1 tercio, por 0,1. Bueno, 0,1 entre 3 es 0,03 periódico puro más 1, 1,03 periódico puro. O sea, esto sería el valor aproximado de 1,1, la raíz cúbica de 1,1. Y eso es todo. Ok, chicos. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Ya? ¿Qué opinan los demás? ¿Los demás nos están siguiendo o no? ¿Qué dicen los demás? ¿Se entendió? ¿Todo bien? Sí, ok. Muy bien. Muy bien. ¿Ya? Ok. A ver, aquí se puede. Ah, no, perdí en el final. Ya. Esta es la reglita que acabamos de demostrar, ¿no? Que el 1 más x a la m se aproxima a 1 más m por x. Entonces, la expresión que me piden aproximar es la raíz cúbica de 1,1. Este 1,1 le escribo como 1,1, lo intercio. Esta expresión que está adentro le escribo como 1 más 0,1. Fíjate esta expresión como la de aquí. Haciendo una analogía x es 0,1 y m es un tercio. Lo reemplazo en esta formulita. Sería 1 más un tercio por 0,1. Multiplicando, operando, sale esta expresión. Nada más. Ok. ¿Ahora está claro? Mi estimado... Sí, profesor. Gracias. Ya. Ya. Entonces, seguimos, seguimos. Había un ítem que le quería hacer. Voy a utilizar, o voy a calcular la aproximación de la raíz cuadrada de 37. No puedo calcular nuestra raíz cuadrada de 37 mediante esta fórmula. Porque esta fórmula es solamente cuando x tiende a 0. Y acá esta raíz cuadrada de 37, ¿cómo lo puedo escribir? Como raíz cuadrada de 36 más 1. O sea, el x sería 36, pero 36 se aproxima a 0. Por tal motivo, tengo que hacerlo con lo que más o menos ustedes conocen, ¿no? Y, bueno, voy a hacerlo de esa forma. Esa es una expresión similar a la física, ¿no? ¿Cómo procuro la raíz cuadrada de 37? Entonces, en este tipo de problemas hay que buscar una función, hay que buscar un valor de x sub 0, y con eso se acaba todo. La función no hay que discutir mucho, ¿no? La función es la raíz cuadrada de x. Eso sí. Eso sí, de ley. Ya. El problema es quién es el x sub 0. Bueno, yo te recomiendo encontrar un x sub 0 con tal que sea conocido, se pueda popular de forma fácil, ¿no? Yo tengo un poquito. Ajá. Muy bien. Como lo mencionan, por audio y por el texto, 36. Porque la raíz 46 es conocida. Entonces, ya tienes todo, jovencito. Recuerda, ¿cuál es la formulita? F de x es igual a f de x sub 0, más la derivada de la función, igual a ese punto, por x menos x sub 0. Solamente es cuestión de reemplazar y asunto arreglado. Ya. ¿Quién es f valorado en 36? Sería la raíz cuadrada de 36, 6. Muy bien. Segundo punto, hay que derivar. La raíz cuadrada de x. Ese raíz cuadrada de x es x en 1 medio. Identificando derivada, 1 medio a la x a la menos 1 medio, ¿no? Pero esto se escribe como 1 sobre 2. Este menos pasa abajo, pasa en el denominador, sería 1 entre x en 1 medio, pero esta es la raíz cuadrada de x. Y lo evalúo en 36. La derivada de la función igualó en 36, ¿a qué sería igual? Sería 1 entre 2 por raíz cuadrada de 36. Raíz cuadrada de 36, 6 por 2, 12. Un doceavo. Muy bien, chicos. Prácticamente ya está terminado el problema. ¿Quién sería el x? Acá me menciona, hay que buscar en 37. Entonces, x es 37. A ver, ¿cómo sería reemplazando todo esto en la formulita? Sería f igual a 37, igual a f igual a 36, más la derivada de la función igual a 36, por 37 menos 36. La función es raíz cuadrada de x, sería raíz cuadrada de 37, se aproxima a f igual a 36, que es 6, más la derivada del que es un doceavo, 36 menos 36 es 1. Y bueno, ahí con calculadora lo determinan. Y asunto arreglado. Ok, chicos. Creo que ya se entendió todo el contexto, ¿no? Toda la idea. ¿Está bien? Ok, ok, ok. Ok, Mackey. Pues vamos a pasar... A ver. Vamos a hacer uno de los dos, ¿ya? Porque tengo que terminar todo esto y encima el otro. No voy a hacer que nos falte tiempo. Voy a hacer el más fuerte, ¿ya? El 10. Y del 11 voy a ver cuál es... Cuál escojo de forma conveniente, ¿ya? Voy a hacer el 10. Ok. Ya, este es un problema muy, muy simpático. Se dice que se tiene que la función x de t con x de 0 es igual a 1 y su derivada de la función es igual a t por x de t más dos veces la función al cuadrado. Determine el polinomio de Taylor de segundo orden para x de t en una vecindad de x igual a 0. Ok, jóvenes. Ya. Vamos a analizar. Lo que pasa es lo siguiente, ¿no? El polinomio de Taylor de segundo orden, ¿cómo se calcula? Se calcula de la forma siguiente. Es... Es... A ver... Es x evaluando en 0. Porque a mí se aparece alrededor del 0, por eso le doy así. Más la derivada de la función evaluada en 0 por x. Bueno, si es por x menos 0, ¿no? Pero dicen de segundo orden. Más la segunda derivada... Por x menos 0 al cuadrado. Entre 2 factorial. En este caso sería 2. O sea, esta es la expresión. A ver, ¿por qué le doy p sub 2? El p viene de polinomio. El 2 es de segundo orden. Este 2 hace referencia al orden que tiene. Este es el polinomio de Taylor. El segundo orden. O de grado 2, como le llaman algo grosso. El segundo orden. Ok. Ya. Pero este polinomio, ¿cómo se puede reducir? ¿Cómo se puede reducir? Se puede decir que este polinomio P en 0 de P ha quedado a ser igual. A ver, aquí ya no sería x, ¿no? Disculpen. La costumbre. Aquí es t, ¿no? Aquí es t. La costumbre. T. El x de 0 no sé quién es. Bueno, sí me dan de datos, ¿no? Pero lo dejo ahí un metálico. La derivada. ¿Sí? ¿Sí? A ver. ¿Alguna consulta? Ninguna, profesor. Ahí. Ya. Entonces, acá sería la derivada de la función evaluada en 0 por t. Más la segunda derivada de la función evaluada en 0. t menos 0 es t al cuadrado. Sería t al cuadrado entre 2. Entonces, esto sería el polinomio de Taylor de segundo orden. Solamente hay que ocular el x de 0, la derivada en 0 y la segunda derivada en 0. Ok, chicos. Ya de datos tengo que x de 0 es 1. Pero me dan de datos una ecuación diferencial, ¿no? De este tipo. Ok. Con esta ecuación debería determinar todos los valores que necesito, ¿no? La idea no es resolverlo aquí en... ¿Quién es el x de t, no? Sino con esta ecuación calcular el x de 0. Bueno, la derivada de la función evaluada en 0, ¿no? Y la segunda derivada de la función evaluada en 0. Bueno, convenientemente voy a tomar t igual a 0. Si t es igual a 0, sería aquí la derivada evaluada en 0 por 0 por x de 0 más 2 veces x evaluada en 0 al cuadrado. Cosas de la vida, esto se da por el 0. Bueno, x de 0, según el dato, ahí está, es 1. 1 al cuadrado, 1 por 2, sale por 2. Ok. Muy bien. A partir de esta ecuación, voy a derivar una vez más. Derivando una vez más con respecto a t. Esto que sería la segunda derivada. Este es un producto. Derivada de es 1 por la función que está a la derecha más la función que está a la izquierda que esté, lo dejo, por la derivada de. Más la derivada de esta expresión, re de la cadena, este 2 pasa por acá, 4 veces x de t y por la derivada de la función. Como acá está la segunda derivada y yo quiero la segunda derivada en 0, otra vez t igual a 0, muchachos. ¿Qué obtendría? Obtendría que la segunda derivada evaluada en 0, que es igual. 1 por el es el x de 0. Más, cuando x t es igual a 0, 0 por el se cancela. Más 4 por el x de 0, por la derivada. Ok. ¿Qué pasó ahí? Ya. Ah, ya. ¿Quieres ver cómo obtuve la segunda derivada? Ya. Ok. Vamos de pasito a pasito, ¿ya? Lo que pasa es lo siguiente. Si tú derivas t por x, estas son dos funciones. Acá recuerda que el t es como el x. Y este es como el y, se podría decir. Sino que acá han cambiado. Entonces, la derivada de, ¿qué sería? Sería derivada de t. Por x. Por la función de x. Más t. Por la derivada de x. Ahí está. Es la regla del producto, ¿no? Derivada de f por g. Más f por la derivada de g. Entonces, derivada de t, 1. Derivada de x, acá está. Ahora, si tú derivas lo que está acá al costado, es muy similar a lo que hemos hecho f a la n. F a la n, ¿quién es? n por f a la n menos 1, por la derivada de n. En este caso sería 2, vas a multiplicar, por este 2, 4, por x, elevado a 2 menos 1, 1. Está elevado a la 1. Por la derivada de dentro. Aquí está. Ok. Entonces, ya argumentando lo que acabo de hacer, ese cálculo, lo evalúo en 0, porque lo que me piden es la segunda derivada evaluada de 0. Ok. Muy bien. Espero que ahora quede claro esa parte. Al momento que evalúen 0, para t igual a 0, esto se cancela porque cae en 0. x de 0, según lo que nos dan datos, es 1. Esto es 1 y esto es 2. Sería acá 2 por 1, 2. Por 2, 8. Más 1, 9, muchachos. Se agrega 9. Y se acabó. ¿Quién sería el polinomio de Taylor en esta oportunidad? El x evaluado en 0, según el dato, es 1. La primera derivada de evaluado en 0 es 2, 2t. Más la segunda derivada de evaluado en 0 es 9. Entre 2, 9 medios, por t al cuadrado. Y ahí me da un polinomio de grado 2. Por eso se dice polinomio de Taylor de segundo orden. Porque es de segundo grado. Ok, chicos. ¿Qué tal? Se captó la idea del ejercicio. ¿Todo bien? Ya, muy bien. ¿Qué dicen los demás? Ahí, profe, ya. Uy. Ya. Muy bien. Ok. A ver. Vamos a hacer uno de ellos, ¿ya? Porque acá está un poquito tedioso. Vamos a hacer los pares, ¿ya? El coseno y el e a la 2x. Vamos a hacer uno de ellos. Vamos a hacer uno de ellos. Determine la expansión de Taylor. Y... Para este caso. El coseno. Vamos a ver cómo se hace A ver A ver, un momentito Voy a refrescarme un momento Ya chicos Un minutito Un minutito Un minutito Ya muy bien chicos Vamos a hacer la expansión De Taylor Bueno, la expansión de Taylor Lo que nos menciona Es el siguiente detalle La expansión de Taylor En un punto cualquiera Se puede escribir como una serie Mediante la siguiente serie La serie que estamos Que queremos calcular K igual a 0 A más infinito De F La k décima derivada De valor en S X u 0 Por X menos X u 0 A la K Sobre K factorial Eso es lo que nos dice Taylor Pero en este caso Un poco que nos facilita La vida Porque nos dice Que hay que Analizar la expansión de Taylor En X igual a X u 0 Igual a 0 ¿No? Entonces Esta formulita ¿Cómo se reescribiría? Se reescribiría De la forma siguiente El de K igual a 0 A 100 más infinito ¿De quién? De la k décima derivada De la función Evaluada en 0 Por X menos 0 Es X a la K X a la K Sobre Factorial de K Muy bien Esto es lo que algunos Lo conocen como MacClaurin ¿No? Torema de MacClaurin Es un caso particular De la de Taylor ¿No? Ok Muy bien chicos Ya Bueno Esto si Quieren interpretarlo De una forma más sencilla Es Digamos Cuando K es igual a 0 Te quedaría F Evaluada en 0 Si K es igual a 1 Te queda la primera Evaluada en 0 Por X Entre 1 Más Cuando K es igual a 2 La segunda derivada Evaluada en 0 Que pasa acá Por X al cuadrado Entre 2 Factorial La tercera derivada Sería así Y así muchachos ¿No? Si ustedes pueden percatar Este detalle Nosotros utilizamos En aproximaciones Si hacemos aproximación Lineal Hasta aquí quedamos Cuadrática Hasta aquí Hasta cúbica Hasta aquí Y hasta aquí Y muy en el fondo Este es el polinomio De Taylor ¿No? Pero Acá El grado No está definido Entonces Cuando es finito Si es el polinomio De Taylor ¿No? Ok A ver Que consultan por ahí ¿Ya está resuelto Eso en el material? No A ver ¿Cómo le digo? Lo que pasa es lo siguiente No es que el polinomio De Taylor O la pasión de Taylor Lo hizo Taylor Sino es que Cuando hay resultados Muy importantes Las personas Que lo demuestran O que lo descubren Heredan Heredan Su nombre ¿No? Por ejemplo Supongamos que A ver No sé Que encuentran Un teorema Muy importante Digamos Un teorema Que logra Solucionar Cualquier ecuación Entonces Se podría decir El teorema De Lozano De Nostrosa De La Cruz Que se yo ¿No? Pero no es que El polinomio De Taylor Ah, lo hizo Taylor Qué curioso Es que porque Él Él Lo elaboró Lo investigó Hizo todos los cálculos ¿No? Por eso Gracias a la gran importancia Ese polinomio Lleva su nombre ¿No? Creo que sí Lo saben No, sino que me están Estaban más Ya Ok Pitágoras Claro El teorema es Pitágoras ¿No? Lo hizo Algún Algún día Tendré Mi teorema También Algún día Ok Vamos a seguir Ya, entonces Esto lo han hecho Con el coseno Entonces ya Ya han hecho Este cálculo Que Bueno, lo que voy a hacer Supongo Porque eso es lo que Me quieren decir O me dar a entender Ya Ok Ya A ver, voy a hacer Los cálculos Pinceladas nomás Ya muchachos Ya que lo han hecho Yo supongo El coseno El coseno de X A que es igual Lo evalúo en cero F evalúa en cero Coseno de cero Es uno Derivada del coseno Derivada del coseno ¿Quién es? Derivada del coseno Es Menos seno ¿No? Está como seno En el material ¿Coseno? A ver Derivada del seno Es el coseno Derivada del coseno Es el menos seno Pues ¿No? Sí Sí Es el menos seno Profesor Sí ¿No? Está bien Quizás un error De tipeo Ahí en el material ¿No? O no sé No sé Sería cuestión De verlo bien A ver Le voló en cero Seno de cero Es cero Menos cero O cero Es lo mismo No problema Derivo una vez más Alguna de las promes ¿Por qué está derivando tanto? Porque miren Acá aparece la derivada No quiero llegar a alguna recurrencia Otra vez derivo Derivada del seno Es el coseno Pero con este menos Menos coseno Lo evalúo en cero Muchachos Al momento de evaluarlo en cero Coseno de cero es uno Pero con este menos Menos uno Una vez más La tercera derivada Y para no poner Acá a rato Raya, raya, raya Se pone acá el número ¿No? Por eso acá en general Se pone acá La tercera derivada Derivada del coseno Menos cero Pero con este menos cero Lo evalúo en cero Sale cero Una más Y con esto me detengo La cuarta derivada La cuarta derivada Derivada del seno Coseno Lo evalúo en cero Sale uno Y acá Podemos resaltar algo Miren muchachos Derivo, derivo Mira Coseno Menos seno Menos coseno Coseno Llegué al Lo que estaba al inicio Derivan una vez más Menos seno Derivan una vez Menos coseno Y así Hay una recurrencia ¿No? Cada cuatro patrones Se va repitiendo Ese mismo Comportamiento Se puede decir Ya De aquí Podemos deducir Varios detalles Miren Esto es cuestión Acá ser observadores Muchachos Vemos que resulta cero 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 Pero ese cero Ocurre cuando Tengo la primera La tercera La quinta La séptima La novena La etcétera O sea Todas las derivadas De orden Impar Son ceros O sea F A la dos K más uno Evaluada en cero Es cero ¿No? Todos los de orden impar ¿Y qué pasa Con los órdenes Pares? La segunda derivada Es menos uno La cuarta derivada Es uno La sexta derivada Es menos uno La octava derivada Es uno Y así Entonces La derivada De orden Dos K Evaluada en cero ¿Quién sería? Me parece que todo Depende del K Miren muchachos Si K fuera igual a uno Sería la segunda derivada Pero eso es menos uno Me parece que tiene que ser Menos uno a la K A ver Comprobando con la siguiente Si K es igual a dos Cuarta derivada Menos uno al cuadrado Uno Ahí está Si K es igual a cero Estaríamos hablando Que no hay ninguna derivada Sería menos uno a la cero Uno Cerrado el asunto Tendríamos este detalle Entonces Esta serie Por McClary Todos los que son Impares O sea Este término Este término Y los demás que vienen Que son De derivada impar O los que tienen Exponente impar Del X Son ceros Solamente me quedo Con los pares Entonces ¿Cómo sería esta serie? ¿Cómo sería Muy en el fondo El F de X Que es el coseno? El coseno de X ¿Cómo se va a reescribir? Sería la serie Desde K igual a cero Hacia más infinito De la Solamente me voy a constar En ellos O sea El menos uno A la K Por X Pero acá El exponente Tiene que ser Par ¿No? Dos a la K Y acá sobre Dos K Factorial Porque solamente Me concentro en el par Y los impares Son ceros Y eso es una forma De expresar El coseno de X Mediante esta expansión De Taylor O medio Que como algunos Le llaman Serie de Taylor En si se le conoce La serie de Taylor Ok Muy bien chicos Eso es Lo que quería transmitirles ¿Qué tal chicos? ¿Todo bien? ¿Se captó la idea? Ahí profe Cuando dicen Ahí profe Volve un poco Ok Ahora vamos a tratar De resolver un ejercicio Con Taylor Para ver Cómo se aplica Este detalle ¿Ya muchachos? ¿Cómo se aplica? Aquí el Que me gustaría Hacer el 11.3 Pero aquí hay algo raro ¿No? Porque si tú evaluas Esto en 0.1 Esto sale negativo No está bien definido Voy a hacer el 11.4 ¿Ya? Porque no El 11.3 No está Bien definido Hay un error Equipeo ¿No? Ok A ver ¿Qué más comenta? Seguimos Seguimos Sigo volando Ya Con esto No van a volar Con cada uno Muchachos Así es la primera vez Ya Ok El punto Que me piden analizar Es 0.1 Es muy Pero muy Pequeño Es Se aproxima a 0 Entonces El valor A donde Debo aproximarme Es X sub 0 Igual a 0 Ok Entonces voy a aplicar McClary Según McClary Esta expresión Se va a escribir Como la Serie Desde K Igual a 0 Hacia más unito De la K-ésima derivada De la función Evalo en 0 Por X a la K Sobre K Eso lo escribí Hace un momento Ok chicos Vamos con todo Quien es la función Es E a la 2X Esa es mi función E a la 2X Ya vamos de poco a poco Así como lo hemos hecho Para el coseno Hacemos el mismo detalle Aquí F Evalo en 0 E a la 0 1 Acá Derivamos Una vez Esta expresión Hay que recordar Que la derivada De E a la F Si tu derivas Por Por cadena Es la misma función E a la F Pero por Su derivada Derivada De E a la 2X Y la derivada De la de arriba Derivada de 2X Es 2 Lo evaluamos En 0 Muchachos En 0 Sería E a la 0 Es 1 Por 2 Sale 2 Una más Una más Segunda derivada Hay que derivar Esta expresión Sale la misma función E a la 2X Pero por 2 Por este 2 4 Lo evaluamos En 0 Por X Igual a 0 Sale 4 Una más Y ahí me detengo La tercera derivada Saldría también E a la 2X Por 2 Por ese 4 Que está afuera Por 8 Lo evaluo en 0 Sale 8 Ok Pero acá es cuestión De darle forma ¿No? Mira La primera derivada Sale 2 La segunda derivada Sale 4 La tercera derivada Sale 8 Pero esto es 2 al cuadrado Esto es 2 al cubo Tercera derivada 3 Segunda derivada 2 Primera derivada 1 Aquí no hay derivada Entonces esto es 2 a la 0 Entonces la késima derivada De la función E a la de 0 La késima derivada Sería 2 a la K Exacto Muy bien Ya tengo todo Lo reemplazo La función Que sería igual Sería E a la 2X Bueno O el f de X Así lo voy a llamar Así lo voy a llamar Así lo voy a llamar El f de X Es la serie De k igual a 0 Hacia más infinito De la késima derivada Que es 2 a la k Por x a la k Sobre k factorial Juntando estos términos ¿Qué obtendría? Obtendría que esto es Nada menos que 2 por x A la k Sobre k factorial Ok Ese es el f de X Se aproxima Ok 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 A ver ¿Qué hacemos aquí? Ya Pero si A ver Voy a expandirlo esto Voy a expandirlo Para que se entienda Si k es igual a 0 O que es 1 Sobería 1 nada más Si k es igual a 1 Sobería 2x Sobre una factorial Que es 1 Si k es igual a 2 2x al cuadrado Entre 2 factorial Si k es igual a 3 2x al cubo Entre 3 factorial Si k es igual a 4 2x a la cuarta Entre 4 factorial Ya Aquí simplemente hay que reemplazar Hay que reemplazar F Evaluando Te dicen Aproximadamente Hay que Evaluarlo Ahora Algunos dirán Profes Pero estos son puntos Expensivos Hasta que valor Tengo que darle Esa es la gran pregunta Que Todos se pueden hacer Ya Ok A ver Vamos Reemplazando Es 1 Más 0,2 Más 0,2 al cuadrado En factorial De 2 es 2 Más 0,2 al cubo Entre En factorial De 3 Que es 6 El otro Es 0,2 A la cuarta En factorial De 4 24 Y así Hasta que Término Tendría que dejarlo Bueno Para ser Te sincero Depende del problema Más o menos Tendrías que buscar A qué valor O a partir de qué término Sale muy pequeño Y ya no aporta Al valor general Por ejemplo Haciendo cálculos Acá con la Concorda científica Del De la La Concorda A ver Voy a poner El siguiente término La quinta Entre Factorial De 5 Y 120 Entre 120 Esto es el número Muy pequeño Por 10 A la menos 6 O sea De 0,000 00 02 Por ahí Me parece Que el siguiente término No le va a ayudar Nada Es como que Más o no Salgo por ahí ¿No? Supongamos Que hasta este término De expresión Te queda así 1 Supongamos ¿No? No estoy como conectivo Y el siguiente término Es 0,000 0,000 0,000 Ya pues muy poco ¿No? A partir de este término Ya no se considera Y los demás Todavía son más pequeños ¿No? Los demás Uno tiene que buscar Evaluar Y ver que Ocurren Más unos detalles Ya no los consideras ¿No? Porque al final Te piden aproximar ¿No? Puede ser lineal Cuarático De grado 4 ¿No? Trata de buscar Esos valores ¿No? Tampoco no es rellenar Así Pro que sale así 1,36 No Tantos dígitos No Quizás Con 4 dígitos Está bien Exagerando Está bien Bueno Depende también Del problema Quizás el problema Te da una Mejor aproximación Te dice Hallar este valor Con 4 dígitos Ya entonces Tú tienes que Tratar de calcular Y quiénes te aportan Hasta el cuarto dígito ¿No? Ok Eso sería el comentario ¿No? Ok chicos ¿Qué tal? ¿Todo bien? Profe ¿Cree que vengan La PC Ese tipo de ejercicios? Vendría Pero como te digo Con esa Con ese detalle Aplicar La expansión O la serie Taylor Con 4 dígitos Así Entonces tú tendrías Que calcular Más o menos Hasta qué valor Donde ya no te da El aporte De los 4 dígitos ¿No? O quizás 3 dígitos Que se yo ¿No? Puede venir así ¿No? Pero así en general Así como está No creo Tendrían que añadir Algo más Para que Sea más exacto ¿No? Para que ustedes Lo puedan determinar Con más claridad Gracias por decir Ok Eh ¿Cómo le dije? Profesor Amodo De consulta El factor Sí ¿No? Sí, dime Ah, ok, ok Gracias No, no, no Es que el Factorial de 0 Es 1 Ah, ya Sí, sí El factorial de 0 Por conveniencia El factorial de 0 Es 1 El factorial Está definido En sí A partir del 1 O sea, el factorial De 1 es 1 El factorial de 12 Es 2 por 1 El factorial de 3 Es 3 por 2 por 1 Pero ¿Qué pasa con el 0? Por conveniencia Para que los cálculos salgan Se asume que el factorial Es 1 Ah, ok Ok, entiendo Gracias, profesor Muy bien Ok, chicos Pues Ya Eh Ah, muchachos Por si acaso Este material Que estoy O la pizarrita Que le estoy Mando Que están viendo Yo lo comparto En el Padilla Por si acaso Y lo paso por PDF Y ustedes lo pueden imprimir O le pueden tomar Otro que sí Quizás con otros fondos Sí se puede imprimir Creo que sí también No lo he intentado Pero lo Yo lo subo, ¿no? Sí, así que No, no tengan problemas En el Ok Ya Ok, chicos Sigamos, sigamos Ya va a ser las 11 y media Y todavía no termina esta parte Ya A ver Vamos a hacer El problema 12 Los dos últimos ejercicios Ya Los últimos Está ahí Y de ahí hacemos Una de ellas, ¿ya? A ver 12 Si no se nos va a pasar El Ya dice Encuentra la derivada De las funciones Estas dos funciones Esa es una previa Para derivar Con respecto Al logaritmo neperiano Lo que pasa Es lo siguiente Por regla La cadena El logaritmo neperiano Tiene la función A que es igual A que es igual En la derivada De esa función Sobre ella misma Ustedes deben saber Que el logaritmo neperiano De x Si tú derivas Sale Sobre ella no Sobre ella Exacto Pero en caso general Sería la derivada De la función Sobre ella misma Pues vamos a hacer Eso para cada Ítem 12.3 Y 12.4 12.3 La función Que tengo Es el logaritmo neperiano A ver La función Que estamos En este caso Que sería el f Sería el x cuadrado Menos 3x Más 3x Menos 1 Eso va arriba Su derivada Y va bajo La función Ok Derivada De lo Que está arriba Sería 2x Más 3 Derivada De lo que está abajo x al cuadrado Más 3x Menos 1 Y se acabó Eso es todo Eso es todo 12.4 Ya Esta parte Quizás es un poquito Más tediosa La derivada De él ¿Cómo sería? Sería la derivada De la función Que está Dentro del logaritmo Que sería La raíz cuadrada De 1 menos x Cuarado Sobre la raíz cuadrada De 1 menos x Cuarado Pero lo que está En la parte superior Lo puede Que es de esta forma 1 menos x Al cuadrado A lo medio Y esto Derivada Sobre 1 Rey cuadrada De 1 menos x Cuarado Y aplico Regla de la cadena Recuerda que La regla de la cadena Esto sería mi función Elevado a un exponente Es N Por f A la n Menos 1 Por la derivada El 1 medio Basta multiplicar Por 1 Menos 1 menos x Al cuadrado A la menos 1 medio Por la regla de la cadena La derivada La derivada La derivada De 1 1 Derivada De 2x De x al cuadrado Que diga 2x Por el menos Menos 2x Entre Raíz cuadrada De 1 Menos x Al cuadrado Si se puede simplificar Se simplifica Mónicos Se hacen los cálculos Mitad Mitad O se te queda Ahí un Menos x Y tenemos Que la derivada Es menos x Gracias a que Esta expresión Aparece un menos Esto puede pasar Al denominador Y se diría Como es 1 medio Se diría Raíz cuadrada De 1 Menos x Al cuadrado Entre Raíz cuadrada De 1 Menos x Al cuadrado Pero esto es como Entre 1 ¿no? Aplicando extremos Y medios ¿Qué obtendría? Menos x Por 1 Menos x El producto de 2 Te queda 1 Menos x Ok Y eso sería todo La cuestión es Que es un poco De cálculo Recordar las reglas De la cadena Y todo ello ¿no? Muy bien muchachos ¿Qué opinan? ¿Se entendió Este ejercicio? Sí profesional Ya ¿Qué opinan Los demás? ¿Qué opinan los demás? Voy a dejar el chat Sí, sí Ya Muy bien Muy bien Sí, está bien Correcto 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 Ya Ok Dice Utilizando el logaritmo Derive las funciones Ya Ya, bueno ¿Cuál derivo? Esta La primera está bien 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 Complicadita ¿no? A ver A ver Si hago el 13.1 Con eso cerramos ¿ya? Os voy a hacer el más fuerte ¿Por qué? Profesor ¿Y si hacemos las dos primeras? ¿Las dos primeras? Sí Esa ¿Lo de aquí? El 13.2 A ver Si nos apuramos Vamos a hacer Las primeras Esas dos La 3.1 El 13.2 Ah ya Las dos primeras Ya Ok Ya vamos a hacer Un ratito Que mi Que mi conexión Es inestable No sé Voy a Voy a Voy a Usar mis datos ¿Verdad? Los escucho a veces Entre portados Y creo que también Ustedes me escucharán Entre portados Un momentito Ojalá que no se pierda La conexión Ya Ok chicos ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí Ah ya ya Digo No voy a decir Que pierda la conexión No me va a responder nadie Ya Muy bien Ok Vamos a hacer La 13.1 Y la 13.2 Ya Vamos Ok Vamos con la 13.1 La 13.1 Es la más operativa Ya Derivar esa expresión Así como está Es un poquito Tediosa ¿No? Entonces voy a aplicar El logaritmo neperiano Logaritmo neperiano De f de x Quizá que sería igual Sería el logaritmo De toda la expresión Que está a la derecha Sería a Por toda esta expresión A la b Entre x Pero como acá tengo El logaritmo De un producto Es el logaritmo De la suma ¿No? O sea sería El logaritmo neperiano De a Más el logaritmo Neperiano De esta expresión Que sería acá V V Entre x Pero por propiedad De sombrero Esta expresión Puede pasar A multiplicar Entonces al final ¿Qué tendríamos? Tendríamos que el logaritmo Neperiano De x De la función Que diga El logaritmo neperiano De la función Va a ser igual Al logaritmo neperiano De a Más V Entre x Por el logaritmo Neperiano De toda esa expresión Que sería N a la x Por k a la x O lo puedo juntar Ellos dos ¿No? N por k a la x Lo de abajo Si no se puede juntar Entre n a la x Más B minúscula Por k a la x Ok chicos Ok jodos Ya Y aquí podemos Eh Expresarlo como una división No sé si me conviene ¿No? No sé si me conviene A ver Vamos a expresarlo ahí Vamos a expresarlo Por Esto es v sobre x Eh Ya ¿Por quién? Aquí el logaritmo De la división Sería logaritmo Resta de logaritmos ¿No? Sería el logaritmo Neperiano De N por k A la x Más El logaritmo Neperiano De N a la x Ah no Menos 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 Más b Por k A la x Aquí es menos Porque es una división Sorry 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 Hubiera sido vacancia Que fuera un producto ¿No? Pena que no lo es Así que caballero Ok Aplico otra vez El detalle ¿No? Otra vez regla la cadena Este x Paso a multiplicar Entonces ¿Qué tendríamos? Que esta expresión Es el logaritmo Neperiano De a Más V sobre x Por x Por logaritmo Neperiano De N por k Menos El logaritmo Neperiano De N a la x Más b Por k A la x Ok Y este es el logaritmo Neperiano De f Esta expresión Lo tengo Por aquí Y lo voy a pasar Al otro lado Ya Ok Eso es lo que hemos llegado ¿Se puede simplificar? Sí Se puede simplificar Todo por v Entre x Tendríamos El logaritmo Neperiano De a A que es V X con x Se va Sería el logaritmo Neperiano De n Por k Menos V Sobre x Por el logaritmo Neperiano De n A la x Más b Por k A la x Y acá no puedo hacer Nada más Me gustaría Obtener acá un x Y simplificar Pero no se puede Derivamos Derivada de Ya habíamos dicho Que la derivada de Es la derivada de F Sobre f Mayú Derivada del Logaritmo Neperiano Esta es una Constante Recuerda que el Dato Es que A, B, V, N, K Son positivos Son constantes Deriva de una Constante Cero Esta también Es una Constante También es una Constante Deriva del Cero Menos Bien Este es un Producto De funciones Muchachos Acá hay una Función Y aquí está La otra Bueno Acá me va a Costar un poquito El trabajo Lo que está A la izquierda Es V por x A la x Menos Uno Ese es el V Entre x Derivando Del que Obtenemos Si deriva Ser Sería Menos V Por x A la Menos Dos El V es una Constante Acompaña Nada más Esto por La función Que está A la Derecho Sería Logaritmo Nepriano De n A la x Más D Por k A la x ¿Qué más? Más La función Que está A la Derecho Que sería V Entre x Por la Derivada De él La Derivada De él ¿Quién es? Es la Derivada Del logaritmo De una Función Sería La Derivada De la Arriba Sobre La Mima Función Ya ok Todavía no termino No termino Muchachos Ya Tendría Que la Derivada De f Entre f De x Que va a ser Igual Para variar Es igual A menos Bueno Este menos Con este menos Sería más V X a la menos Es x Entre x Al cuadrado Por el logaritmo Nepriano De N por x Más V Por k A la x Ya Acá hay un menos Sería menos V Entre x Por Por ¿Por quién? Derivada Aquí La derivada De la exponencial Quería hacerlo Algo La derivada De la función Exponencial O sea Cuando tiene la base E Es e a la x Pero cuando es A a la x Su derivada Es A la x Por el logaritmo Nepriano De a Es así Muy bien Entonces en este caso Justamente tengo este detalle Este es un n a la x Su derivada Es n a la x Por el logaritmo Nepriano De n Más b Ese b Acompaña Derivada De k A la x Sería K a la x Por el logaritmo Nepriano De k Y abajo Quedaría La Expresión Que Está ahí ¿No? Muy bien ¿Qué es lo que me falta? Lo que me falta Es Que la derivada Lo que me pide la derivada Escribirlo como F Que ya tú tienes El f ¿Quién es? Esto es Esta expresión Multiplicado Por todo lo de aquí O sea Multiplicar F Por toda la expresión Que acabo de tener Y eso es Lo que me da resultado Ok chicos Bastante operativo ¿Ah? Al final No sé si Si multiplica Se puede simplificar O si se simplifica Está bien ¿No? Si ya Operar Términa por término Está bien Pero simplificando ¿No? Si ya no se simplificara Ahí se deja ¿No? Ok chicos ¿Qué tal? ¿Cómo la ves? Vieron este ejercicio Fácil Difícil Muy operativo ¿No? Chicos Jóvenes Ahí estamos Ya A ver Voy a hacer un ejercicio Un poquito más sencillo Que es el siguiente Porque yo Por eso también Yo no quería hacer Este problema Porque Está un poco feo Yo sabía que era feo Pero dije Si los chicos quieren Ya Vamos a darle Su gusto Vamos a hacer El 13.3 Que es similar Al 13.2 Ya Para variar Vamos a hacer El siguiente Que es similar Acá está ya Vamos a hacer Muy bien chicos A ver Se van a dar cuenta Que por este caso Salen dos cosas Mucho más sencillas ¿No? El otro un poco Que nos complicamos La vida Ya El truco Siempre va a ser Aplicar el logaritmo neperiano Logaritmo neperiano De f de x A que va a ser igual Es el logaritmo neperiano De la raíz cuadrada de x A la x Aplicando propiedad Del sombrero Este x Va a ser multiplicado Perfecto Sería x Por el logaritmo neperiano De la raíz cuadrada de x ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a hacer Simplemente Derivando Derivando Esta expresión Sería la derivada de este Sobre la función Derivada de Derivada de un producto Derivada de x 1 Por la función Que está al lado derecho Más la función Que está al lado izquierdo Por la derivada De la derecha Pero la derivada De la derecha Es el logaritmo De una función Sería La derivada De la función Que está arriba Sobre la función Operando un poquito La derivada de este Entre este De la función De la función De la derecha De la derecha De la derecha De la derecha A la menos De la menos Un medio Entre Entre la Rígula De x Bueno Bueno Cosas que pasan En la vida x Por x En un medio Sale De x En un medio Con la derecha De la derecha De x Y se calcula Al final Sale ninguna Constante Ahí O sea A pesar de que La derivada De este F Va a ser La derivada De f De x Por El logaritmo De la Red cuadrada De x Más un medio Pero ¿Quién es el F de x? El f de x Es la Red cuadrada De x A la x Por el logaritmo De la red cuadrada De x Más un medio Por el f de x O sea La red cuadrada De x A la x Entre 2 Y esa sería la vida Ok ¿Qué tal? Este ejercicio Está mucho más Mucho más entendible ¿No? Si Queda más claro Oye jóvenes Entonces Lo que nos queda De tiempo Vamos a tratar De hacer El El Detalle De 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 la De la siguiente Lista ¿No? Porque hay que Retover esta lista A ver un momento Si está aquí Un ejercicio A ver ¿No? 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 Profesor No se le escucha Muy bien No sé si podría Acercar Su audio Ya A ver No está alejado Creo No se escucha Se escucha Normal pero Está Muy No se le puede Escuchar bien Ya Ahora se escucha ¿Está bien? ¿Escucha mejor? Sí 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 Profesor Gracias Sí Hasta Bueno Como repito Nos han dado Este detalle Que hay que Retover Estos Esos problemas Que hemos hecho Y estos Cuatro problemas Ok Ya Este tema Ya sería La parte El tema De A ver ¿Cuánto ya me mostré? El tema Del cero El tema De El tema De El tema De El tema De 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 Una curiosidad Un ratito ¿Alguien sabe? Un ratito Por ahí Con un dolor medio Algo intermedio El valor medio Es el Todo De Ahí A ver Tenemos que A ver Esto O sea Este es el Todo De El tema De 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 El Inverso No ¿Qué pasa? Inverso No hablar medio tampoco ya, hay tactorema del cero una función continua tactorema de A por FB existe en C ok, el cero llama tactorema del cero muy bien, ok, estos cuatro ejercicios se involucran en ellos, nuestro tactorema del cero, a ver para que nos alcance tiempo y podamos resolver los cuatro problemas, voy a poner el diploma 1 y el diploma 2 única, nada más la última, no creo que está relativamente fácil, parece vamos a ver el primero, ya que parece un poquito difícil para pronunciar en este tipo de ejercicios jóvenes, la idea no es calcular la solución o sea, me refiero a la solución de la ecuación obviamente tengo que hacer la solución del problema eso no es eso no es sino que me refiero a la solución de la ecuación que nos da de hecho que es un poco complicado calcular la solución de esa ecuación lo que sí podemos garantizar es la existencia por eso dice que pruebe que las ecuaciones dadas tienen al menos una solución o sea, si yo garantizo la existencia, perfecto ahora, ¿quién tiene ese valor? Vete a saber a ver, vamos a hacer ese detalle pues, ¿cuál es el teorema que debemos invocar? justamente es el teorema del cero teorema del cero o sea, si hay una función que vale A, B a los reales continua y el producto de ellos es menor que cero entonces va a existir un cero o una raíz de esa ecuación tal que f sea cero ahora el problema para hacer este este ítem en un punto uno es encontrar quién es la función quién es el valor de A y quién es el valor de B con tal que el producto me dé de la cero hay una gran libertad ¿no? lo que yo le sugiero es lo siguiente el f de X necesariamente tiene que ser de esta forma e a la X más 2X menos 3 ahora ¿por qué tiene que ser de esta forma? porque tu objetivo muy en el fondo es que esta función evaluó en un punto C sea cero imaginemos y digamos este punto f en c igual a c esto se equivale e a la c más 2X menos 3 dejando acá e a la c ya tenemos que es 3 menos 2X o sea encontramos una solución de la ecuación mencionada por eso y de esa forma ok muy bien debemos recordar propiedades de continuidad la función que está al lado izquierdo la función exponencial es continua esta función afín lineal lineal afín como vemos es continua suma de funciones continuas es continua no hay problema ok ¿qué más tenemos? tendríamos lo siguiente ya tenemos comprobado que la función es continua el problema es ver en qué valores están hay que hallar unos valores ahí beta para que el producto sea menor que 0 este detalle entonces para eso usualmente uno le da valores pequeños no es que pasara un millón tres cuadrados de 100 de 101 o sea valores complicados no pero hay que tratar de adaptar valores sencillos puede ser 0 puede ser 1 puede ser 2 puede ser menos 1 menos 2 o medio o quizás menos 1 medio valores que quizás son fáciles de calcular por ejemplo comienzo con más fácil f de valor en 0 si me evaluo en 0 sería e a la 0 más 2 por 0 menos 3 saldría menos 2 porque p es 1 y esto es menos 2 menos e negativo ¿cuánto es? f de valor en 1 saldría e más 2 menos 3 operando sale e menos 1 te recuerdo que el número de fila es 2,7 1 2 8 puntos expansivos menos 1 es mayor que 0 o sea aquí tengo que f por 0 por f de valor en 1 es menor que 0 satisface todas las condiciones por el teorema del 0 por el teorema del 0 que garantiza por el teorema del 0 puedo garantizar que debe existir un c que está entre 0 y 1 tal que f de valor en c es 0 ¿quién es f de valor en c? es e menos 2 menos 3 igual a 5 por lo tanto e a la c es igual a 3 de menos y se acabó existe por lo menos hay una solución real hay solución de ese caso y eso es lo que te pedían garantizar y ya está muchachos ¿qué tal chicos? ¿quedó claro? profesor disculpe una pregunta exactamente entonces tenemos que igualarlo a 0 al final no solo poner el rango porque a veces también no creo que hallaremos C creo estaba escuchando en una clase de Chávez y creo que lo mencionó porque a veces creo que no se puede hallar C y si no se puede hallar C podemos poner solo el rango en donde se encuentra ah claro 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 cuando te refieres al rango te refieres al intervalo ¿no? sí perdón intervalo sí exactamente sí sí usualmente hay problemas de este tipo donde te dicen calcular el intervalo donde se encuentra la solución ¿no? entonces este es lo que tú o sea lo que tú darías como solución es la solución en un intervalo donde justamente la función un valor en ese punto es 0 ¿no? pero no no podría hallar ese C en general no podría hallarlo ¿no? solamente con el intervalo y indicar en ese punto de A0 va a ser sobre profesor y luego de llegar el intervalo lo tengo que reemplazar la ecuación original la ecuación y luego igual a 0 ¿verdad? claro claro o sea como por el teorema del 0 tenemos que F en C es igual a 0 y lo evoluto en la función que he definido y acabo de llegar que este C es una solución de la ecuación acabo de encontrar que al menos hay una solución para esa ecuación y eso es lo que te dice pruebe que las ecuaciones dadas tienen al menos una solución C es solución ahora sí profesor gracias ¿qué tal chicos? ¿los demás todo bien? sí perfecto todo bien ya muy bien ok entonces vamos al segundo problema ya a ver ¿cuál haríamos? vamos con la primera también o la segunda ya vamos a ver porque la primera la he hecho creo que en la la sesión pasada y les voy a compartir la solución ya a ver ¿qué nos piden aquí? pruebe que las funciones dadas tienen exactamente un ¿cómo dice? tienen exactamente un cero en el intervalo dado cuando dicen el cero se refieren de solución o raíz ¿ya? no voy a pensar cero creo que este cero es cero este cero es la solución o la raíz o sea cuando cuando se refiere es cuando tú encuentras un c que te da cero eso este es el cero nada más ya muy bien aquí hay un problemita ¿no? porque el intervalo que nos dan usualmente en la definición en lo que nosotros tenemos en en el teorema es un intervalo cerrado y acotado o sea de a a b de 1 a 5 de 2 a 8 pero acá te da el menos unito hasta cero pues tendríamos que buscar un conjunto de él con tal que cumpla todas las condiciones ¿ok? a ver ¿cuál sería el valor adecuado? de hecho que ese intervalo o ese conjunto que me da valores negativos ¿no? a ver podríamos sumar el menos uno a ver vamos a ver cómo sale con el menos uno el menos uno ¿qué sale? menos uno más cuatro más siete sale mayor que cero a ver f el valor de menos dos el valor de menos dos menos ocho aquí es cuatro uno uy menos diez profesor ¿puede ser? menos diez claro antes de antes de justamente mencionar esto aquí es una una casualidad o que pues me salió cero menos ya se comprueba sí o sea acá acá en menos dos este es el cero ¿no? para ser sincero en la mayoría de problemas no resulta así ¿no? es una 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 linda casualidad pero no ¿no? o sea bueno vamos a darle otro valor ¿ya? puede ser menos tres menos diez como dice su compañero a ver menos diez creo que va a ser un poco grande ¿no? de hecho que quizás si sale que es negativo ¿no? menos tres acá es menos veintisiete acá sale cuatro novenos más siete de hecho que acá sale menos veinte más él sale un valor negativo o sea como acá tengo que ok como obtengo que aquí el producto de ellos es menor que cero tengo que este el valor de menos uno por f igual a menos tres es menor que cero entonces por el teorema por el teorema del cero que obtenemos por el teorema del cero existe un c que está entre menos tres y menos uno tal que f igual a c es cero yo sé que ese c es menos dos lastimosamente no me hubiera gustado que salga el valor para hacer que ya de que porque es como que ya no vamos a utilizar el teorema del cero pues ¿por qué voy a utilizar el teorema del cero? ya sé que menos dos sale cero ya yo trato yo trato de que esto nunca pasó aunque está ahí pero vamos a ver como que nunca pasó por el teorema del cero tengo que f en c es igual a cero ahora me está diciendo que pruebe que estas funciones tienen exactamente un cero o sea no hay otro cero más en este intervalo ok o sea en menos tres menos uno no hay otro cero ¿cómo se pondría ahí? ya a ver ¿qué notamos? ¿qué notamos? voy a derivar la función f ¿ya? de curiosidad ¿quién es la función f? derivada de x de x al cubo tres x al cuadrado el otro es cuatro entre x al cuadrado es cuatro por x a la menos dos derivando menos ocho por x a la menos tres ¿no? pero esto es menos ocho entre x al cubo y el siete se cancela ya muy bien chicos aquí presten atención porque voy a hacer algo interesante recuerden que aquí el x o los x son como valores negativos ¿no? acá x es menor que cero ¿qué notamos? notamos que para todo x menor que cero la derivada ¿qué signo toma? imagínate un número negativo elevado al cuadrado positivo por tres es positivo acá hay menos ocho un número negativo elevado al cubo negativo menos por menos más esto es positivo más c sale mayor que cero a ver te pregunto ¿qué pasa si la derivada de una función es mayor que cero? ¿cómo es el comportamiento de esa función? sí Uriola creciente estrictamente creciente muy bien ok exacto muy bien muy bien gracias gracias está tan rápido la respuesta pues entendemos que la función es estrictamente creciente en qué intervalo de menos infinito hasta cero en el intervalo que nos da ¿no? en ese intervalo es estrictamente creciente ya ahora nos dicen que ese c es dos que sabemos que dos es menos dos que ya es único o sea no hay otro cero supongamos que si existe otro cero supongamos que c y d son ceros de f si son ceros de f coma es decir coma ¿qué pasa? f evaluó en c y f evaluó en d es igual a c ok si yo supongo que existen dos ceros ya necesito hacer un pequeño un pequeño análisis ya necesito más espacio esto me voy a tocar aquí entonces tenemos que la función es estrictamente creciente de menos un cero y yo estoy expondo que existen dos ceros en esa función porque f en c es igual a f en d así uno de ellos tiene que ser menor que el otro ¿no? entonces sin pérdida la clásica frase sin pérdida de generidad que voy a suponer sin pérdida de generidad tenemos que voy a tomar un caso ya que c sea menor que d para el caso que d es menor que c es el mismo procedimiento pero si yo tengo que c es menor que d por el detalle de que la función es estrictamente creciente aquello que llega si esta función es estrictamente creciente y acá tengo un par de elementos de dominio tendría que f en c es menor que f evaluar el d pero acá llegó algo erróneo porque recuerden que estoy asumiendo que c y d son cero de que el c si es cero eso sí yo estoy asumiendo que existe otro cero que es el d pero en cada uno de ellos tiene que ser cero pero un cero no es menor que cero llega una contradicción a una contradicción porque llegó esa contradicción de haber supuesto que existe otro otro cero por lo tanto c es único es único no hay otro ok chicos y ahí está que tal han entendido el razonamiento que les he querido presentar les he presentado ¿entendieron? chicos ya tienen hambre ya muy bien profesor una pregunta si no tendríamos que formar la función en esa desigualdad de c menor que d porque digamos si tuviera otro tipo de función que tal me resulta que sí hay dos soluciones o sea puedo ponerlo de frente ¿verdad? f es d menor f es d en d ¿verdad? pero intentarlo y no sucede así ya lo que pasa que para hacerte sincero te voy a hacer así bien sincero estos dos problemas están ¿cómo se puede decir? tienen una sola solución sí por eso dicen tienen exactamente un cero pero muy aparte de eso ¿por qué? ¿por qué se garantiza que tienen una sola solución? porque en cada uno de ellos va a ser creciente y decreciente una de ellos quizás va a ser decreciente y el otro va a ser creciente como esta oportunidad o sea si tú no compruebas que sea creciente o decreciente puede ocurrir esto ¿no? miren por acá puede ocurrir esto gráficamente para que entiendan puede ser que acá tengo una solución y acá tengo otra solución y puede ser que la gráfica es que sí pero si tú dices que es creciente solamente o decreciente va a tener una orientación y no va a poder tener otro corte ni adelante ni atrás porque si yo asumo que es creciente digamos que es creciente hay un único punto de corte y si es decreciente el mismo detalle o sea este tipo de ejercicios donde te exigen que sea único el cero tienes que comprobar que las funciones sean crecientes o decrecientes una de ellas en este caso me refiero que es creciente ¿ok? con eso se garantiza la densidad a ver voy a repetir más o menos el contexto en general me dan el intervalo de menos y limito a cero ¿ok? le doy un valor menos uno y menos tres sale positivo y negativo entonces en el intervalo de menos tres a menos uno encuentro un cero que le llamamos por el teorema el cero f en c te da cero ahora el problema te dice que tienes que garantizar que probar que tiene exactamente un cero o sea un único cero entonces yo hago una cuentita donde derivo esta función y al momento de derivar observo que sale mayor que cero si me sale mayor que cero eso me dice que la función es estrictamente creciente en ese intervalo ahora yo supongo que existe otro cero otro cero más supongamos que existe un d que sea otro cero yo sé que el c si es un cero sí o sí pero yo supongo que existe otro d que es cero si es cero de la función f f en c y f en d son ceros sin pérdida de general asumo que c es menor que d o también puedo decir que d es menor que c al final llego al mismo detalle si c es menor que d y debido que la función es estrictamente creciente tengo que f en c es menor que f en d pero estos dos son iguales no puedo llegar que cero es menor que cero con tradición de haber supuesto que existe otro cero por tal motivo c tiene que ser único ahora está más claro para todos chicos ya muy bien ok muy bien chicos a ver vamos a hacer el 3 y el 4 aunque la verdad que el 3 y el 4 son similares ¿no? vamos a hacer el 4 que es pero muy pero muy interesante muy interesante vamos a hacer el 4 para mí es que es un problema muy pero muy hay que tener buena buen análisis se podría decir ¿no? lo que pasa es lo siguiente en este tipo de problemas la verdad se hacen bastante un poco de demostraciones lo que pasa aquí es que en este tipo de problemas de teorema de cero usualmente está asociado a que ustedes tienen que demostrar y para demostrar es un poquito un poquito complicado porque tiene que tener bien claro los conceptos la gráfica que se ve entonces no es tan simple ¿no? yo lo que le sugiero es hacer una gráfica pero no indicar que la gráfica es la solución y nada más la gráfica te va es un es un soporte no es la solución a partir de la gráfica yo me doy cuenta de cómo puedo hacer la solución y lo y lo formulo ¿ok? traten de usar la gráfica como un apoyo no como solamente que sea la solución no es un apoyo o puede decir graficado vemos esto y según la gráfica ahí ves lo que puedes escribir matemáticamente y tienes que redactar a ver hablando en cristiano ¿qué te quiero decir? vamos a ver dice que tengo una función continua de 1 a 5 aquí en 1 y aquí en 5 dice que las únicas soluciones de la ecuación f de x igual a 6 es 1 y 4 entonces trazo la recta hay una recta y igual a 6 y esa recta de amarillo los cortes con la gráfica te dan en 1 aquí y en 4 eso es lo que te dice el texto interpreta en bien bien no sé cómo es la función pero acá ahí en esto doctor pero nos dan un detalle más dice que son las únicas soluciones o sea no hay más cortes con y igual a 6 la gráfica solamente tiene cortes con él nada no te dice que este valor en 2 es 8 por acá está el 2 por acá estaría el 8 aquí sería otro punto de la gráfica dice explique por qué f igualó entre ese 6 por qué f igualó entre ese 6 por qué tiene que ser acá f3 por aquí que es mayor que 6 ¿no? ¿por qué? esa es la gran pregunta bueno no no vale como repito algunos quizás pueden hacer decir esto profe si toma este punto si toma esta recta de marido f3 igual a 6 tendría 3 puntos entonces no son únicas y si está por acá abajo al momento que la función hago la gráfica por acá habría otro corte habría otra raíz pero ya contradice esta afirmación y ahí nomás lo deja pero eso es lo que te brinda la gráfica y eso está muy bien pero eso lo tienes que redactar matemáticamente vamos a redactarlo matemáticamente ¿ok? creo que gráficamente creo que ustedes pueden observar que efectivamente f3 tiene que ser mayor que 6 porque si está bajo o es 6 contra dice con el hecho de que dice que es la única solución pero eso hay que redactarlo chicos eso ya entra con cosas matemáticas ¿no? ya un poco de análisis ya supongamos dice explique por qué f3 es mayor que 6 voy a suponer lo contrario supongamos lo contrario que f en 3 sea menor o igual que 6 o sea estoy suponiendo que puede ser 6 o que sea menor que 6 tengo esas dos posibilidades ¿ya? y debería llegar que en cada una de esas dos posibilidades llegara una contradicción ¿ok? a ver ¿qué dicen por ahí? bueno puede ser eso puede ser lo que lo que mencionó puede ser ese detalle de decreciente pero es que lo malo es que el problema es que no me dan la red de correspondencia de la función no puedo ni derivar ahí estoy atado de manos porque no me dan la red de la función de la función f porque si derivo ahí veo que es decreciente decreciente pero no me dicen nada ese es el gran problema ¿ok? entonces lo voy a hacer por casos primer caso voy a tomar que f en 3 sea 6 estoy tomando ese caso ¿ok? a ver ¿qué están comentando? sí estoy suponiendo que f en 3 es menor o igual que 6 estoy tomando el caso que f en 3 sea 6 ¿ok? estoy tomando el caso que f en 3 sea 6 con respecto a esta ecuación miren muchachos miren miren esta ecuación f de x igual a 6 ¿cuáles son las soluciones? la solución de esta ecuación según el texto es 1 es 4 pero acabo de encontrar que f en 3 es 6 o sea también tengo una solución x igual a 3 pero el texto nos menciona que son las únicas soluciones entonces llega una contradicción pero profesor también tendríamos que negar que f en 3 es menor que 6 ¿verdad? claro ese es el otro caso estoy analizando primero que f en 3 es 6 ¿ok? ya ok ya este es el primer caso ya hemos llegado que f en evaluado en 3 en 6 no va porque encontraría una solución más y no puede ser porque me dice que las únicas soluciones son 1 y 4 entonces este caso murió muchachos ahora vamos al otro caso que menciono su compañera muy bien f en 3 es menor que 6 ahora ¿qué hacemos aquí? voy a definir una función lastimosamente para este tipo de ejercicios se definen funciones para aplicar el teorema que han hecho los que están haciendo ese teorema es 0 entonces defino la siguiente función una función muy interesante defino a ver a ver a ver a ver ¿cuál me diría? g de x uy es que aquí aparece sin trámite g de x igual a f de x menos 6 a ver muy bien chicos presten atención definiendo esta función de esta forma tomando que el dominio de esta función g también sea de 1 a 5 si es continua ahí es continua entonces esta función g es continua gracias a que f es una función continua gracias al enunciado ok te pregunto ¿cuánto vale g evaluado en 2? g evaluado en 2 es g evaluado en 2 menos 6 pero f evaluado en 2 te da mi dato es 8 8 menos 6 2 positivo ¿cuánto g evaluado en 3? esto es f evaluado en 3 menos 6 pero tú estás entendiendo que f evaluado en 3 es menor que 6 o sea f evaluado en 3 menos 6 es negativo pero miren un término es positivo y el otro es negativo por lo tanto g evaluado en 2 por g evaluado en 3 es menor que 0 si tengo que la función es continua tengo este detalle por lo tanto por el teorema del 0 ¿qué me dice el teorema del 0? que que existe un c que está entre 2 y 3 tal que g evaluado en c es 0 chicos y chicas pero ¿quién es g evaluado en c? ¿quién es la función g? es f de x menos 6 evalúenlo sería f evaluado en c menos 6 es igual a 0 ¿de acá qué obtenemos? ah disculpen un absurdo el g es f menos f de x menos 6 evaluado en c f evaluado en c menos 6 es igual a 0 por lo tanto tendría que f evaluado en c es 6 pero chicos acabo de encontrar otra solución muy aparte del 1 y el 4 de esta ecuación pero recuerdan que dice que las únicas soluciones son el 1 y el 4 también llega una contradicción entonces no puede ser 6 ni menor que 6 entonces tiene que ser necesariamente mayor que 6 y ahí estaría la respuesta ok chicos ¿qué tal jóvenes? ¿se entendió? profesor disculpe tengo una pregunta exactamente en el gráfico ahí es donde un poco pierdo la noción pero la teoría se le logré entender sí dime ¿cuál es tu duda del gráfico? que no no entiendo pensaba que yo no digo pensaba que la línea solo agarraría hasta el 1 y hasta el 4 y ya no después de los intervalos mejor dicho del 1 hasta el 5 porque parece como una constante el y igual a 6 claro es que no he graficado la función en sí en sí la función está formada por estos 3 puntos porque eso es lo único que tengo de dato del ejercicio ¿no? porque la gráfica de la función podría ser de esta forma podría ser así podría ser así ahí quizás es de esta forma no se estoy suponiendo y con esta gráfica estaríamos viendo que claramente que los únicos puntos de corte para Y igual a 6 son en 1 y en 4 justamente lo que dice y F en 2 es 8 y se ve según la gráfica que F en 3 es 6 es mayor que 6 pero no vas a decir según la gráfica F en 3 es 6 tendría que hacer todo este esquema tendría que hacer todo este esquema este es lo formal gracias ok tengan mucho cuidado chicos porque por ahí creo que en el parcial algunos no leían muy bien porque lo han ya les he dicho al menos redacten redactando escribiendo al menos el profesor se va a dar cuenta de que están aplicando algo ¿no? porque si lo escriben así o sea si lo escriben así tan simple no se van a dar cuenta de cuál es su resumiento y no le va a contar todo el puntaje tengan mucho cuidado aprendan a redactar matemáticamente ok chicos ¿hay alguna duda más? si me dicen profesor disculpe tengo una duda exactamente la diferencia entre el primer y el segundo ejercicio en el segundo tengo que descubrir no tengo que hacer también la derivada para hallar que la pendiente es creciente o decreciente la función mejor dicho claro sí es que lo que pasa es que cada vez que te dicen que hay que verificar que tiene un único cero usualmente casi casi el 99% es que la función tiene que ser creciente o decreciente por tal motivo tiene que acumular la derivada tiene que ver si es menor o mayor que cero en este caso salió mayor que cero entonces es estrictamente creciente sí gracias profesor ya otra consulta más ok muy bien bueno creo que ha sido bastante a ver a ver muchachos muy bien entonces lo dejaríamos hasta aquí chicos ya es hora de almorzar profesor no resolvió la pese muy bien gracias señorita usted tan atenta y siempre dándose cuenta de todos los detalles no 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 qué dice qué dice qué dice pensé que lo había cerrado todo ya vamos a resolver la pese ya a ver voy a resolverlo más o menos a grosso modo ya muchachos más o menos voy a indicar los ejercicios que se han equivocado especialmente creo que el 1 y el 2 el 3 la mayoría lo he hecho bien el 4 ya saben en qué se han equivocado porque hoy día lo he hecho el ejercicio y el 5 también ok entonces más o menos creo que saben el problema que quizás les he bajado puntos algunos es el 1 y el 2 a ver vamos vamos a hacer el 1 y el 2 creo que estaba mal un alto sí eh es que el 1 lastimosamente lo han asumido que claro eso es lo que vamos a debatir ya en este problema no sé si sea el mismo la verdad creo que en ese mismo vamos vamos a hacerlo vamos a hacer la cuantita ya lo que tenemos que hacer aquí es escribir la función f de x de una forma más sencilla es decir esto es 1 entre 1 menos h de x entre h de x aquí es entre h de x ese h de x pasa arriba creo que todos han hecho eso algunos han juntado los términos no hay problema yo lo dejaría así como está ok a partir de eso yo lo derivo derivando ok sería la derivada de arriba por la función que está en el denominador menos la función que está arriba por la derivada de lo que está abajo ok aplicando solamente regla de derivación entre 1 menos h de x al cuadrado derivada de esta expresión menos 2 veces la derivada de h bueno acá es x no es 1 no es 1 no es 1 a ver operando multiplicando que resulta derivada de él por él sería la derivada de h menos h de x por la derivada de la función aquí la derivada de esta expresión de acá sería menos la derivada de h con este menos más h de x por la derivada de la función sobre 1 menos h de x al cuadrado y acá menos 2 veces la derivada ok menos 2 veces la derivada a ver a ver acá que se cancela se cancela estos términos se va se fue y lo evalúo en 1 medio porque en 1 giga porque eso es lo que me dan de datos en el problema creo que les ha tocado si se cancela en este ejercicio que tengo no se cancela bueno en fin acá evaluando sería la derivada de h igual a en 1 sobre aquí sería h igual a en 1 que es 1 medio 1 menos 1 medio es 1 medio al cuadrado 1 cuarto menos 2 veces la derivada de 1 y acá sale 4 veces la derivada de h en 1 menos 2 veces la derivada y aquí sale 2 veces la derivada de h igual a 1 y ahí lo dejaban y esa es la respuesta si no si les ha tocado otro problema creo que si se cancelaba la derivada y si salió una constante creo que sale 0 no sé qué número eso es lo que tenía que hacer lastimosamente y como le decía algunos han evaluado en 1 y de hoy lo han derivado y le sale 0 pero no es la respuesta correcta porque no es lo mismo evaluar derivar que derivar y evaluar son dos cosas muy distintas ok chicos aquí han visto cuál es su ha sido su error todo bien chicos la 5 o al menos no sé por qué yo le puse un decimal o sea decimal puro le puse ahí y me la puse como mal no sé por qué ya ok voy a hacer el problema 2 y de ahí vamos al 5 ya ok el problema 2 el problema 2 para mí es un problema muy interesante pero lastimosamente lo han hecho un poquito sin las justificaciones adecuadas por ahí dice justificar es que lo que pasa que este problema te dicen que sea derivable en x igual a menos 1 un ratito está pasando la cintunera ok ya se fue ya ok acá dice que hay que hacer la derivada en un punto entonces para hacer la derivada en un punto no algunos que han hecho han calculado la derivada de cada uno de ellos y han tomado límites eso no es lo correcto lo correcto para calcular la derivada en un punto la derivada que es la derivada está es la derivada de un punto en un punto está definida a partir de un límite pero para garantizar la existencia de un límite según clases pasadas tiene que definirse los límites laterales si los límites laterales son iguales el límite existe quiere decir que la derivada existe lo que ustedes tenían que haber hecho es las famosas derivadas laterales en menos uno es decir que el límite cuando x tiende a menos uno más de f de x menos f igual a menos uno sobre x menos uno es este detalle la mayoría no lo he hecho directamente lo he escrito o sea ha derivado la regla nada más y le he aplicado el límite pero eso no es correcto tiene que hacer esto ok a ver ¿cómo sería? si x tiende a menos uno más acá tengo el menos uno x está a la derecha x es mayor que menos uno si es mayor que menos uno la regla que concuerda con este detalle sería el porque x es mayor que menos uno entonces tomaría la segunda entonces tendría límite de x que tiende a menos uno más de tres x más cuatro f igual a menos uno el menos uno acá está menos uno al cuadrado uno menos uno se va con él te queda creo que uno ¿no? con el menos menos uno solo escuché de esperar y abajo acá acá es x más uno ¿no? porque da menos acá me comí un signo ¿no? disculpe aquí es x menos el punto que es menos uno ¿no? acá es x más uno ya acá algunos se han emocionado profesales cero entre cero indeterminado y han puesto ya no existe no se puede calcular aquí ¿no? arriba factoricen un tres al momento que factorizan el tres ¿qué les queda? te queda tres por x más uno tenían que haber hecho eso no sé qué les pasó entonces acá te quería tres por x más uno entre x más uno se cancela y te queda una constante el límite de una constante es esa constante tres hago lo mismo para la izquierda la derivada en ese punto al lado izquierdo del límite cuando x tiende a menos uno menos de f de x de menos uno menos igual a menos uno sobre x menos menos uno ok en este caso ahora va a ser x menor que menos uno ¿no? si es menor que menos uno tomaría la otra regla de correspondencia la de arriba o sea x cuadrado más x más uno y acá sale uno ¿no? acá sale menos uno entre x más uno a ver creo que están comentando algo ya ok eliminando aquí también eliminando uno acá sale x cuadrado más x pero ese es x por x más uno y abajo también tengo x más uno se cancela jóvenes se cancela y cuando x tiene a menos uno esto es menos uno esto ¿cómo son? distintos si son distintos el límite no existe entonces por lo tanto f no es derivable no es derivable en ese punto en x igual a menos uno a ver hay que tener mucho cuidado porque de aquí también han cometido otro error han cometido otro error escuchen bien lo que voy a decir eso también lo han hecho en clase si una función es derivable en un punto implica que la función es continua ¿ok? o sea derivable implica continuidad pero continuidad no implica derivada ni que ni que la función no es derivable implica que la función no es continua algunos han asumido eso pero si no es derivable entonces tampoco no es continua no el mejor caso que te hubiera salido de este ejercicio es que sea derivable si hubieras llegado a que es derivable directamente decías por el teorema que si una función es derivable en un punto eso implica que la función es continua en tal punto entonces se acabó pero lastimosamente no te salió que es derivable entonces tendrías que hacer cuentas que es lo que tendrías que hacer límites laterales ¿no? tendrías que hacer límites a la izquierda y a la derecha que la medida de eso sí lo he hecho ¿no? ha calculado límite de la función cuando x tiende a menos uno menos de la función que en este caso sería menos uno menos x es menor que menos uno ¿no? sería la la de arriba x cuadrado más x más uno reemplazando en menos uno sale uno ¿no? si hacemos cuando x tiende a menos uno más en la función menos uno más es mayor que menos uno si es mayor que menos uno la regla de correspondencia es tres x más cuatro reemplazando en menos uno sale uno como ellos dos son iguales por lo tanto el límite existe el límite de la función existe cuando x tiende a menos uno ¿y a qué es igual? es igual a uno pero este uno es igual a f igual a menos uno porque si lo evalúan en menos uno sale uno por lo tanto la función es continua en qué punto en x igual a menos uno eso es lo que deberían haber hecho así con todos los bueno todos los cálculos que he presentado ¿se han dado cuenta cuál es cuál ha sido su lo que no han justificado? nada ¿está bien? ¿alguna consulta? profesor entonces significa que una que una continuidad no derivable si es continua pero una continuidad no necesariamente es derivable claro continuidad si una función es derivable en un punto implica que la función es continua pero que sea continua implica que sea derivable no justamente acá está el detalle ¿no? estas funciones continen menos uno pero no es derivable en ese punto derivable implica continuidad pero no al revés solamente es una idea ¿está bien? no sé bueno pasando el tiempo ya van a aprender a justificar las cosas ya creo que en el problema cuatro solamente han calculado una recta el valor de Y sale dos valores por tal motivo sale dos rectas una para cada punto no es que un punto tiene dos un punto tiene dos rectas no sino que para cada punto como acá hay dos valores de P para cada punto va a haber dos rectas la medida que calculó creo que Y igual a 1 y se olvidó del otro caso ya creo que querían que haga el 5 y se acabó ¿no? querían ver cómo lo como lo resuelvo a ver ok para terminar este problema ya ir a almorzar bueno algunos a desayunar por dos 26,9 que es igual es 2,99 ya lo que lo que tenía que acá es definir la función tenía o sea tiene que estar así la su 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 27 como lo he hecho hoy día ¿no? la derivada de él derivada de él es x en un tercio un tercio por raíz cúbica de o x a la menos dos tercios y esto es 1 sobre 3 por raíz cúbica de x al cuadrado y lo hace en ese punto el 27 1 por 3 por raíz cúbica de 27 al cuadrado r cúbica 27 es 3 al cuadrado 9 sabría 1 sobre 27 ya tienes todo lo evaluas en la aproximación lineal que es ella y la derivada o sea tiene que escribir todo esto muchachos hay algunos que solamente escriben directamente esto yo como sé que has calculado la derivada que es 1 sobre 27 no veo otro cálculo el x es este valor esto sería raíz cúbica de x el f valor raíz cúbica de 27 la derivada de 27 1 sobre 27 por x menos x sub 0 que es 27 y lo evalúo en el valor que me piden es 26,9 se sería 3 más 1 sobre 27 más 26,9 menos 27 y opera y aproximadamente sale 2,9 y ahí es así es así como debería haber presentado la solución no sé cómo lo han hecho cada uno pero eso puedo hacer la vivienda no no bueno de hecho que cada uno lo puede hacer en su mente todo pero escriban escriban yo no no sé leer la mente todavía no no llego a ese nivel ya muchachos ahora sí ya nos ya damos por finalizado la sesión profesor disculpe si podrían poner para tomar una foto al ejercicio de la lista 5 lado algo rápido podría ya este problema sí a ver tomen una captura porque esta es la primera parte ya ya está profesor y esta es la segunda son dos gracias ya ok ya chicos ahora sí me despido tengo que desayunar almorzar nos vemos chicos bien gracias